Música Déjame te suplico por favor Ya no quiero verte más ni encontrarte en mi camino Ya no quiero más tu amor ni saber de tu destino Déjame te suplico por favor Ya no quiero verte más ni encontrarte en mi camino Ya no quiero más tu amor ni saber de tu destino Déjame, déjame sol No me importa lo pasado ni el presente de tu vida Mucho daño me has causado y mi alma está perdida Mucho daño me has causado y mi alma está perdida Déjame te lo pido suplicante Te lo imploro, te lo ruego He sufrido ya bastante y quererte ya no puedo He sufrido ya bastante y quererte ya no puedo Déjame, déjame solo No me importa lo pasado ni el presente de tu vida No me importa lo pasado ni el presente de tu vida Me has causado y mi alma está perdida Mucho daño me has causado y mi alma está perdida Déjame, déjame, déjame lo pido suplicante Te lo imploro, te lo ruego He sufrido ya bastante y quererte ya no puedo He sufrido ya bastante y quererte Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo